Estamos llegando a San Nicolás de Acuña y vamos rumbo a la manzanilla de La Paz Vamos al queso y a la crema En lo que haya Aquí ya llegando a Mazamitla, Camazula Se rentan cabañas aquí Aquí es Mazamitla ¿A dónde voy a ganar? A la izquierda ¿Puedes salir a ese que hace un video de aquí en Mazamitla porque están plegados? ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo? ¡Suscríbete! 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 Miren las calles como están ahí para abajo. Miren las calles de la derecha, aquí no tienen que ir, escucha mi papá, ¿por qué? Miren las calles de la derecha, aquí no tienen que ir, escucha mi papá, ¿por qué? Esto es Mazametla. Miren las calles de la derecha, aquí no tienen que ir, escucha mi papá, ¿no? Aquí vamos rumbo a donde está la iglesia de Mazamitla. Gracias. Aquí vamos a llegar a entrar a la iglesia. Ahora te quiero pasar. Aquí vamos. 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 Puro pueblo mágico. Aquí vamos. 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 Mazamitla. Mazamitla. Ya le dimos una vuelta aquí en Mazamitla y ahorita vamos a ir al queso. Aquí vamos. Aquí vamos a la manzanilla de La Paz. Vamos de regreso. Buen viaje. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Por las pelinricia de Lake Tahoe. Estamos comprometidos por las curvas de Lake Tahoe. Seguida por las curvas del Lake Tahoe. Gracias por ver el video 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 Muy verde, muy bonito Gracias por ver el video Dijo dos paros, ¿no? Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Aquí está lo que vamos a comprar Aquí en la Manzanilla de la Paz Aquí en la Manzanilla de La Paz Encontramos Aquí en la Manzanilla de la Paz Y ya vamos a regresar Ya que nos fuimos a dar la vuelta Y ya estábamos a ir a visitar la Virgen de la Virgencita Y ya vamos a ir a visitar la Virgencita Aquí está, ahí Y ya estábamos a ir a visitar la exhibition Aquí estábamos a abrir la preferred Muitas calles Llegamos a la panadería Llegamos a la capilla de la Virgencita Muitas calles de espacios Muitas calles Muitas calles Muitas calles Elículo de la Virgencita Muitas calles Muitas calles Este viene siendo la Virgen de la Laja. Un templo chico aquí, pero muy bonito. Aquí andamos en la Manzanilla de la Paz, vistando a la Virgencita de la Laja. Muy bonita la bóveda. Dando a la Virgencita de la Laja, aquí en la Manzanilla de la Paz. Muy bonito este templo, compartiéndoles. Ya salimos de ver la Virgencita y vamos a ir a ver si tenemos una vuelta aquí al Chiflón, aquí en la Manzanilla de la Paz. Ya salimos de ver la Virgencita y vamos a ir a ver si tenemos una vuelta aquí al Chiflón, aquí en la Manzanilla de la Paz. Vamos a ver si tenemos una vuelta aquí, con la Manzanilla. Pues vamos para allá a ver si tenemos una vuelta aquí. Una Tierra de Piang, aquí en la Manzanilla. Tierra de Piang, aquí en la Manzanilla. Tierra de Piang, aquí en la Paz. Hay tianguis aquí en la manzarnilla, creo que ya andan recogiendo, aquí está la cancha de básquet. Ya compramos queso, compramos de las quesadillas, compramos de todo aquí en la manzanilla, ya nomás andamos aquí viendo un poco. La de pueblo aquí en la manzanilla. Estamos ya parqueados. Aquí llegamos a comprar un pollo con el señor. Es muy bueno. Aquí está la hornada y ahorita nos vamos a llevarnos de aquí. Vamos a llevar ya ahorita. Vamos a la manzanilla de la paz. Venimos a visitar la virgencita, primo. ¿Sí? Sí. ¿De dónde viene? Ahí de San Luis. ¿San Luis? Sí. Sí. Yo ahí vendo pollo en tus cuecas, sábado y domingo. Pues ahí le vamos a llegar. ¿Hay espaldas de la birria? Está bien. Ahí estamos vendiendo sábado y domingo. Hay buena birria también. Sí, también venden buena birria ahí. Ahí comimos una vez con tortillas recién hechas. ¿Eh? Pues gracias. Ahí vamos a llegar también. Vamos por el río de la pasión. Ahí está el arroyo. Miren. Ahí está el puente para cruzar el arroyo. Lleva mucha agua el arroyo. Ahí está el puente para los niños y la ramada está muy bonita. Ahí está el arroyo. Miren como lleva de agua. Vamos a llegar allá a la fresa. Vamos a llegar allá a la fresa. Vamos a llegar allá. ¡Suscríbete! Ya llegamos aquí a la presa, está muy bonito aquí esto Está bien llenito, el año pasado no tenía nada de agua Está bien haciendo una presa nada más Pero está grande y está bonito aquí Es que llovió mucho y se llenó ahora bien la presa Aquí está la presa de la Manzanilla de la Paz Ya aquí voy a despedir este vídeo Le dimos vuelo por todos lados aquí Y salieron los elotes negros Su amigo nuevo San Luis de Atlán Para invitarles y agradecerles que se suscriban al canal Gracias por ver los vídeos Guía turística Sierra del Tigre La Manzanilla de la Paz Jalisco Aquí está La Paz Jalisco 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 ahí están las mil bonitas adiós la manzanilla de la paz